Lo que pasa es que, lo que pasa es que uno acostumbra, o ya son ve como 10, 12, como 13 años, 13 años es lo mismo. Y viejo, y cuando vienen ellos siempre vamos a otros lados, este, nos propone esto como que, un viajecito. Ah, ir a otro, a salir, recibo. Ah, con ellos, ellos están ahí, tienen que irse al vagón. Miralo, miralo, a qué hora llegan, ve, miralo. Hemos perdido, entramos a la hora ni vieron el grupo. Ah, no, entraron y salieron. ¿A dónde, Juan Valdemar? ¿Qué tal les ha ido aquí? Bien, bien, ahí es, sí, bien. Y ese Gustavo, es peludo, es bigotudo, eh. Ahí viene, güey, ya, viejo. Y su yerno, ¿dónde viene? Ay, me voy a caer en felicidad, está feliz. Sí, está feliz, está feliz, está bonito, está feliz. Sí, es que mire, ya se le hizo todo un hombre. Ay, abraza, no, qué fue. Me lo vas a quitar, tantas bichas aquí me lo vas a quitar. Ay, abraza, no, 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 en la apartadita allá que yo iba. Yo ya les dije que yo iba a esperar aquí. Vaya, abraza, loca, mamá. No, mira, se hace el... Ay, tiene 16 años. Ay, está vieja, sí, ya lo vio. ¡Hola! ¡Qué linda! ¡Muy bien! ¿Cómo estás? ¡Mirale! ¡Mirale! ¡No voy a llorar! ¡Siempre hace esa mirada a Cama! ¡Muy gordita! ¡Te extrañé, gordita! ¡Mirale! 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 ¡Ya lo dejó! ¡Sí! ¡Ya lo dejó! ¡Mamá, pona el tiro! ¡No! ¡Ya tiró a mi culo! ¡Sí! ¡No está tan...! ¡Mamá,chter! ¡Como creí que eso puso! ¡Esto está a mi culo, pero no creí que es mucho! Amy, Se ve en Cholo, ya lo voy a dejar! ¡Mamá! ¡Mirale! ¡Así pasa! ¡Los hijos dejan al papá siempre! ¡Ya la edad tuya! ¡Hola! ¡Mamá, entirely! ¡Está como estaba la vez pasada! ¡Sí, está chola! ¡No se miraba a Martín! ¡Mamilado! ¡Síñame! Se lo han cambiado ahí en el aeropuerto. Vení papá, te voy a presentar bichas nuevas. No, pero, ay no. Espere, espere, le voy a hacer algo en el oído. Ay no. ¿Está bien, está bien? Ya le dije. Ya le dijiste. Escuchen pues. Dale, dale. Por Juan. Por la Cataleya. Por Juan, empiecen. Vamos a empezar con ella. Se llama Kathy, Katherine. No le tengas miedo, es un toro. Este es un toro. Ella se llama Casey. Ella es... Viejo, espere, espere, espere. Espere, 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 espere. ¿Pero que se acerque si Gustavo Babilia? No ve. No ve. No ve. No ve. No ve. No ve. Vaya. Vaya a saludarlo pues bichas. Preséntese. ¿Dónde es Katherine? ¿Cuál es el suyo? Gustavo. No ve. No ve. No ve. No ve. No ve. No teukere. No ve. No ve. No ve. No ve. No ve. Vaya. No ve. No ve. No ve. No, ven ser. No. No ni. No. No. No, no. No lo envuelan. Dej. No, no. Y la Heidi, la Heidi Mira, vete a la mesa y te tenemos a la Heidi No, lo que decía es Heidi A Cholo va Mira a Bob, mira a Bob, está riendo Bob Y Emily, vos no conoces a nadie de ellas, tampoco va? No Ok Entonces, Wendy, Emily Jennifer, Emily Casey, Emily Ay no Heidi, Emily Y Katherine, Emily A ver, siempre Ay, la vaca, donde está La vaca Y che que no venías con nosotros vos de casualidad Siempre la última vaca Vos no he estado, yo no he visto para nada Mira ya, yo vengo con unas ganas de mierda desde hace rato Y aquí estoy, fíjate No, yo estoy bien, gracias Ya vamos a ver si una choco por allí Por acá Mira, yo no estoy aguantando Como, 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 como Que le dieron para que en la carita le aparecía a Demi Que de coberna ¿Quién? De la queso ¿A la cama? No, hombre Y la señora que estaba limpiando los baños me dio una receta para que se me vayan los tortas Me dijo, a la gente se los oye todos los días No 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 La chica no es por allí No, le dieron para que se me destapó uno Me dijo, echarte agua en la boca Que se te haga calientita Ah, pero es cuando Y después te echas el agua en la mano ¿Cuándo agua le ha entrado? Ah, pero es cuando te ha entrado agua, hija Ah, mira, es para malos bichos Diciendo que la cacalia va a que se me vayan Presénteme, mi hijo de Meli Ella no me conoce Carmen Ah, no Porque vos no la has saludado Ya no saludamos, pa Sí Y usted por qué no se le ha entrado Porque usted me salió Porque usted no me conoce Y qué sé, ¿ah? No, porque no me conoce Si no me conoce No, que te reverie No entiendo el chiste No No, pero la primera vez que se me ha entrado Ah, y ella y yo nos conocemos desde que teníamos cinco años prácticamente Ah, y ella y yo nos conocemos desde que teníamos cinco años prácticamente Y morada.com Hombre, ya estamos ya, dijo Pop, faltó Papá, papá Faltó, faltó la última vaca Ella le dice la última vaca Mucho, no La casa le dice el palo Catalea 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 My name, my name is Decide Catalea De verdad que le irá a Faizca. Sí, yo cuando comer... Emely, ¿a dónde está más caliente? Acá, vaya. Aquí, aquí no está tan caliente, pero... Allá sí va. Allá sí, está como a 110, ha llegado. Tanto ha llegado. Aquí, solo por la humedad se tiene más, like, calor. Es que tiene que tomar agua. Es que hace mucho calor, hace mucho calor. Te tiene que hidratar y... Agua para el aire. Agua. No, agua. Hace calor. ¿Por qué detallita tu chavo? Ay, les voy a contar. Ay, iba a traer a mi gordito mexicano bien hermoso. Me lo iba a traer, pero... ¿Qué pasó? Me lo ganan también por eso. Me daba miedo. Yo soy bien tóxica, ¿verdad? Ya me conocen. Pues iba. Me lo iba a traer, pero él empieza la universidad en agosto. Y para el tiempo que él ya tenga el dinero para comprar el pueblo, que ahorita está súper caro porque es tiempo de verano allá, pues ya no iba... O sea, ya iba a empezar la escuela. Entonces, por cuestiones del dinero y de la escuela no se pudo venir. Pero ojalá para tiempo de acción de gracia así nos venimos juntos. Para acá. Así que ya vemos. Así que ya me van a venir ahí, ahí todavía encastada y todo. Mirad, mirad. Estábamos esperando mejor a él que a vos. Ah, está bien. No, 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 no. Es que donde la afecta es tu papá. Es que mi papá que le compre el vuelo entonces para que lo traiga. Ya mero. Voy a andar dos meses en mi bebé. Como extraño a mi gordo. Pero mi moda sí es la vida. Así que, ahí vemos. Ojalá, ojalá, digo yo verdad. Mi mamá también va a venir en unas semanas. así que ojalá mi mamá lo encuentre tal vez le voy a traer el novio a ver, ay me imagino que si lo extraña bastante, esta la va a estar pasando mal allá va a venir va a venir tu mamá a El Salvador ajá va a venir el 30 de julio el 31 creo que llega cama si también aquí es André aquí hay también cama cama dice dice Emelie que no se nos está bromeando porque cuando una cámara está prendida es show o sea no que un simple comentario no tome yo voy a mirar porque dice que le puse y después de otro ya nos vamos ella llegó que está bueno hay que buscar un fresquito fresquito, fresquito, prechata ¿a dónde? no, 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 no tengo que probar ya viene muy lindo para probar vaya ahorita no, pero es que esta que no sabe todavía yo se llama conmigo es que lo corredor de dormir porque si no vamos a otra cosa más y yo la conozco no está bromeando pero no, si nos vamos a otra cosa más ni yo puedo decir soy independiente y quiero ser independiente pero también está bien es lo que yo quiero hijo independiente está bueno vamos a ver cómo le va en la vida pero no me entendió a lo que yo me refiero ¿y eso? yo sueño con tener bien si va a ir al baño ahorita ¿qué más amable al baño? baño, baño, baño baño, baño baño ya no hay parada ya fuera de aquí vámonos ¿a dónde? vamos para su madre pero le cae más bien que bien no llega como, 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 como todo lo bonito que tú has enterrado así en el fondo de mi corazón pero lo bonito lo malo no lo hagas no, no, no eso no gracias no, ella sí no le creo bien bonita es bien diferente está bien vaya, está bien está bien viejo no, yo estoy hablando porque ¿por qué? por corto no ¿por qué? viejo ah ahí, Emily dice que tiene envidia pero que vos estés nadie y no tiene ahora 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 decile ay, mire yo que me la pases cámara jajaja 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 la camila jajaja camila que sienten ver a alguien que tiene y bueno tener Qué bonito, fíjese por qué no anda así. Yo tengo ahí un ejemplo que yo quería ver, digamos, su lleno. Para ver cómo ponía. Feliz Emelie que en noviembre va a ver. Tal vez viene, en la cena del pavo. Ah, ok. ¿Y qué cara hubo? No sé, pero ya sé cómo viene. Este va. Es que uno de papás, digamos, cuando tiene un hijo o una hija, miren. Para ver la reacción. Yo eso quería ver. Yo eso también quería ver. Tu reacción, por qué no? No, porque puede ser normal, pero ya teniendo la empresa. Porque ella ya moría, es una hija de uno. Como cuando tenga mi hija. No, 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 no. Yo creo que ya cuando una hija está crecida, ya no sabe, pues. La gente cómo lo queda viendo. La gente cómo lo queda viendo. La gente lo queda viendo. Hola. Claro. Vamos a salir, ya. Ya. Mami, porque ella si es después de la maleta, ella sería si me voy a venir. No, 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 no. Justo. Ella me iba a ir. Ay, Elena. Porque de aquí vamos a ir para un paramos. Conocco tu secreto. Qué sucio secreto. Qué sucio secreto. No hay que nos cuento un secreto, Gustavo. Vamos con Gustavo, todos somos nosotros. Ya está llamando. Vámonos. Vámonos, chicos. Hola. Vaya.